Sí, oiga, se puso la mola, la que tienen ahí en Costa Rica, pura vida. Sí, pero esa es panameña, esa es panameña, ¿no? Es mi patria. Usted sabe, Jan, a veces, a veces, a veces uno quiere copiarse, ¿de qué se ríe? Acá, cosas que pasan, ahora me tocó a mí, pues. Ah, bueno, pues. Vea usted. Se copia para poder, eso de la mola me ha quedado en la cabeza. Y nosotros aquí, respirando el sueño eterno, a ver si la vía ya durmiente viene y destapa el turismo. Y al final necesitamos que todo vaya en paralelo. Definitivamente. Buenos días, mi querida Susan Elizabeth, mi querido Enrique. Buenos días a nuestros queridos televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales, y a nuestro maravilloso equipo de producción por permitirnos estar un día más, en una semana apasionada. Susan, me he quedado con una palabra, con una frase clave que ha utilizado Elisa Suárez. Al ir a indicar que no estamos o no podemos permitirnos que las nuevas medidas y las nuevas estrategias que vaya a implementar el gobierno de la mano con el sector privado, de la mano con los panameños en búsqueda de una reactivación económica, no podemos permitir que dentro de esa medida haya un error, que haya alguna especie de equivocación, porque no tenemos tiempo para equivocarnos. El tiempo que tenemos o las oportunidades que estamos presentando, que se nos van a ir presentando, son sin duda alguna para qué, para tratar de irnos levantando poco a poco, paso a paso, día a día, para que una vez empecemos lentamente, progresiva y constantemente a levantarnos, podamos retomar la posición en la que estábamos antes de la implementación del COVID. Efectivamente, podamos surgir y podamos subir. Hay un abanico de expectativas, hay un pantallazo de elementos que sin duda alguna están presentes hoy en día en el país, porque podemos decir que nos encontramos con noticias distintas, nos encontramos en el país hoy por hoy con sentimientos y con pretensiones variadas. Entonces, en la mañana queremos que el gobierno hable o se enfoque en una cosa, cuando llega la tarde hay otro gremio y otro sector exigiendo otra cosa, y en la noche hay otro grupo, hay otro conglomerado que está exigiendo sin duda algún elemento distinto. Y estoy claro, de un país en la medida en que si efectivamente hemos tenido golpes, hemos tenido retrasos, hemos tenido afectaciones en distintas esferas, tanto económica, tanto de salud, tanto política, tanto social, tanto judicial, etcétera, así mismo requerimos que sin duda alguna las implementaciones de las regulaciones o de los cambios, y las mejoras vayan en concordancia que a todas las problemáticas que tenemos. Pero como indica Hugo, necesitamos que paso a paso, necesitamos que aunque sea con lo pequeño, con lo poco arranquemos, porque hay un evento que no podemos dejar de lado. Ya tenemos más de un año con la pandemia, ya tenemos más de un año con esta afectación, y los problemas y las cuestiones que estamos discutiendo hoy no son distintas a las que veníamos cuestionándonos y veníamos discutiendo hace un año. Entonces, es hora ya de detenernos del cuestionamiento, es hora ya de qué se puede, de cómo se debe, y que el diálogo, que las conexiones y que las pretensiones puedan tener sin duda alguna ya respuestas. Porque si no empezamos a trabajar en las respuestas hoy, a las problemáticas que tenemos presentes hoy, mañana, nos vamos a lamentar por no haber aprovechado el tiempo oportuno todas las características y todos los recursos que se nos presentaron para poder salir adelante. ¿Bien? Entonces, el elemento principal que queremos, lo que se desea, la pretensión del panameño, ¿cuál es? Que se levante la economía. Por supuesto, todos no queremos, todos necesitamos que la economía se levante. Esto permite, o esto da colación, de que el sector público, de que el sector privado, de que todos los agentes entremos en el diálogo, entremos en la mesa, pero que ya dejemos ese interés personal. Eso es lo que yo quiero y lo que yo pienso para pensar en una línea. El crecimiento y el avance de una sola cosa, del país. Fíjese, si yo quiero hablar de raspado, hablo con Susan. Ella es especialista en ese tema. Los mejores raspados del país lo tiene Susan. ¿Sí o no? Había que enfocarla ahí, se puso contenta con eso. Definitivamente. Es que es la verdad. Entonces, si yo tengo que hablar de generación de empleos, yo tengo que hablar con quienes generan empleos. Porque, tristemente, hay un grupo que, en este momento, está diciendo no a todo. No, 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 no. Y con el no, usted no levanta a un país en positivo. El no es bueno cuando hay una observación de algo que corregir. Pero no puede ser que todo esté malo. O sea, cuando hay una pandemia de no, tú dices, pero, espérate, si yo me puedo contagiar de eso. Hay que contagiarse de aquellos que ven la posibilidad de sí. Porque eso es lo que necesitamos. En esa línea. Ahora es cuando sectores que hemos cuidado, como la banca, tienen que demostrar que esa inversión del país mereció la pena. Porque no es que se está diciendo, dame cuatro mil para usarlo yo, para metérmelo al bolsillo. No, no, no. No nos enredemos en eso. Aquí la banca va a jugar un papel de primera línea. Y para eso lo estamos cuidando. Porque usted guarda Pampamayo. Es decir, cuando venga la reactivación, la banca financie. Ahora, entonces, que la banca tiene que demostrar de qué está hecha, por qué va a ser fundamental en todo este plan, en toda esta estrategia. ¿No le parece, señor presidente? Definitivamente, Hugo, Enrique. Mira, este es el momento preciso en el cual eso que venía, señalamos, que Panamá tiene el segundo canal más importante, que Panamá del mundo, que si Panamá tiene el sector portuario más importante de la región, que si Panamá tiene el sector de la banca más importante de la región. Yo necesito que ese discurso en papel de que lo mejor es que en la región, que en la región, que Panamá en la región. Bueno, requerimos ya. Yo no quiero ser el mejor en la región ya. No me interesa ser el mejor de la región o que la banca panameña sea mejor que Centroamérica, que Latinoamérica, que Norteamérica, que Europa. Yo necesito que la banca hoy lo resuelva. Yo necesito que ese discurso de que tenemos mucho, hemos crecido mucho en la región, pase a decir, ¿saben qué? Panamá antes tenía mucho en la región, no era de gran impacto, pero cuando llegó una afectación como el COVID, le sirvió para poder resolver las problemáticas que se tenían. Yo tampoco estoy a favor del discurso de tratar de hacer comparativas, que en los medios, en las redes sociales se están manejando, de que Panamá hizo primero que tal país tal cosa, de que llegaron más vacunas a Panamá antes que a otros países, de que en Panamá se hizo tanto que para otros países que Panamá sirve. Estoy escuchando a personas del gobierno que Panamá está sirviendo como un ejemplo a nivel mundial de cómo se maneja para la pandemia. Yo definitivamente no secundaría en lo absoluto esos elementos. Entonces, yo creo que en la medida en que dejemos de ver esas comparativas con otros países o claramente de ver si un país o algo, nosotros mejorarlo o nosotros ser los primeros, decir que somos los de mayor impacto en la región, de nada me sirve ser el país ejemplo en una región, en una banca, en un sector portuario, en un sector de turismo. Si cuando llegan afectaciones graves, esa palabra de mejor se queda en eso, una palabra. Entonces, en esa línea la orientación es dejemos de pensar que somos los mejores y actuemos por lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Oye, que no haya tanto desempleo, que no haya pobreza, que se puedan retomar las clases, que la justicia mejore, que el legislativo va a su trabajo, el ejecutivo también, que desaparezca ese flagelo de la corrupción que nos tiene acabado, que si nosotros nos sentamos a ver numeritos, esos cuatro mil millones de dólares que necesitamos hoy pudieron haber salido de todo, olvidaron que ha pasado por corrupción en nuestro país en los últimos años. Entonces, es allí donde nosotros debemos decir, ¿sabes qué? Han pasado ciertos elementos, hemos tenido ciertas consideraciones. Hoy nos situamos en esta posición, ¿y qué queremos? ¿Un final positivo? ¿Qué queremos? ¿Un futuro prospero para el país, para nuestros hijos, para los jóvenes, para la población que viene creciendo? Bueno, las estrategias de hoy deben alejarse del interés personal y orientarse a esa finalidad positiva que, repito, no queremos, que sin duda alguna todos necesitamos. Señor presidente, gracias por conversar con Panamá. Que tenga muy buen día. Me encantó la camisa. Me encantó la camisa. Será una linda semana. ¿Para dónde va?